un saludo a todos esto es bonsai habitat hoy con un vídeo de un pre bonsai de esta especie que me gusta mucho aprenda he intentado hacer este vídeo todo el día no me siento bien de salud pero si tengo muchas ganas de hacer el vídeo voy a intentar que salga lo mejor posible así que a lo que vinimos a bueno quiero compartirles hoy este trabajo de esta prenda si lo ven así es porque lo tuve que volcar con unas raíces que no me dejan tenerlo en la posición correcta voy a contarles la historia de este árbol es una técnica que quiero hacer con esta prenda para hacer un bonsai de estilo raíces expuestas me gustaría decir que esta técnica yo la inventé y que esta técnica es de dar resultados y es la mejor pero tengo que contarles y confesarles que fue un poco un poco casualidad estemos experimentando con las raíces aéreas de este de esta prenda esta prenda fue un regalo un acodo por seco de un amigo aquí pueden ver todavía está la bolsa en la que venía en el vídeo de la pregna información de pregna voy a acercar un poco la cámara como les decía en el vídeo de información de pregna yo les presenté este este acodo y resulta que esta maceta este había hecho un injerto y había quedado esta maceta con tierra y decidí poner la prenda encima de esta maceta mientras este realizaba el trasplante del acodo y resulta que no me dio tiempo porque en transcurso de una semana las raíces bajaron y hacia acá hacia acá y se afianzaron de la maceta luego con el tiempo vi que salían por debajo de la maceta y entonces dije todo esto debe tener raíces que van a sacar entonces debe haber un buen prospecto de de pre bonsai para raíces aéreas así que vamos a descubrir que hay acá y este tanto me gustó que repetí la técnica aquí tengo otro para explicarles cómo hacerlo este hace poco lo puse y se comporta de la misma manera la pregna tiene raíces muy invasivas muy fuertes que son capaces de hacer esto y este ayudarnos a nosotros este tronco voy a cortarlo quiero que esta base sea gruesa y de ahí comenzar a trabajar así que vamos a ver que tenemos acá no usen las herramientas de bonsai para cortar macetas o sacar árboles de almacenos siempre utilicen herramientas de jardinería estas tijeras no son de bonsai como pueden ver esta maceta está bastante deteriorada tengan cuidado de no lanzarse tierra en los ojos puede llegar a ser un poco incómodo para el ojo ya que el ojo no está acostumbrado a vivir cubierto de tierra un poco a manera de chiste bastante incómodo va a ser la extracción de este si quiero cortar acá porque no me va a permitir que es lo primero que deberíamos hacer cortar las raíces que están aquí abajo ya que no las vamos a necesitar no las vamos a necesitar que tenemos acá que tenemos que tenemos vamos a ver que tenemos cuidado una maceta plástica escuchen que no vean estoy jalando jalando la la maceta tostada que rico unas tostadas un jalea un mermelada listo vamos a ver como nos va con esto acá tenemos raíces que se acuestan estos tipos de raíces no nos sirven así que vamos a tratar de eliminarlas vamos a usar esta vaciadora para eliminar esta raíz consejo consejo no agarren todas las raíces aunque son las faves no podemos agarrarla toda vamos a ir cortándola por partes salió muy bien salió muy bien después de todo eso es lo último ya tenemos todo el sistema de raíces fuera de la maceta queremos ver que hay aquí vamos a lavarla me encanta este color no sé si se aprecia bien en la cámara unos tonos anaranjados con raíces blancas hermosos los colores de esta raíz aunque había trasplantado de la negra nunca había visto unos tonos tan vivos no en una raíz así que tenemos un lindo nevary bastante aderio perdón por eso lo primero que vamos a hacer es trasplantarlo luego vamos a definir qué raíces vamos a ir cortando eliminar para dejar las gruesas que queremos que se vean en la parte aérea y en la parte interna vamos a dejar las raíces más finas probablemente hay que hacerle varios trasplantes este va a ser digamos que el primero voy a quitar este a quitar todas las ramas a dejar solamente la base que quiero que engrose esto de acá es como un tubo voy a cortarlo quiero ganar grosor en la base y de ahí trabajar con ramas que vayan saliendo con los brotes nuevos que vayan saliendo tengo esta opción que me va a permitir dejar las raíces afuera y trabajar acá con de raíces finas tengo una maceta de cerámica muy buena creo que sí creo que esta va a ser vamos a trabajar con las raíces que están acá y aquí vamos a eliminar lo que no necesitamos vamos a usar este frente vamos a ver cuáles son los movimientos de raíces que más nos gustan esta es la la delanera también tenemos que hacer un video de ella vamos a ver un poquito un movimiento acá no se aprecia tanto un poco pero aquí más este va a ser enfrente ya que se aprecia muy bien el movimiento una fiesta de mosquitos entonces hay que hay mucho mosquito una rejilla vamos a utilizar este alambre el 3,5 aquí tenemos un alambre bastante grueso 3,5 calibre calibre un poco grueso para este cortador pero no voy a ir a buscar el cortador así le voy a usar un poco que es lo que es que es que es un poco ¿ dos gatos a que es un poco ña un poco y lo que hay es que es que es un poco bueno Y ya está. 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 y ya está.